Moscú, 11 de julio de 2018, AFP, el fotógrafo de la AFP Yuri Cortez quedó atrapado este miércoles bajo una montaña de jugadores croatas que celebraban el gol de la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra que llevó a la final de Rusia 2-0-1-8 con Francia al equipo balcánico y, ni siquiera se dieron cuenta que estaba allí sepultado, lea. Mas Croacia elimina a Inglaterra en otro alargue y jugará la final del Mundial. Cortez relató que la graciosa situación se produjo en el Estadio Luzniki de Moscú tras el tanto de Mario Mandzukic en la prórroga cuando los futbolistas titulares y los suplentes balcánicos formaron una pira humana bajo la cual quedó el reportero gráfico. El jugador de Croacia Josip Privaric, D, celebra el gol anotado por su compañero Mario Mandzukic, 2D, después de chocar con el fotógrafo Yuri Cortez y, durante el partido de semifinal del Mundial de Fútbol de Rusia 2018 entre Croacia e Inglaterra a hoy, miércoles 11 de julio de 2018, en el Estadio Luzniki en Moscú, Rusia. F, la bandeira. Estaban muy felices y ni siquiera se percataron que estaba ahí abajo atrapado, dijo Cortez cuyas imágenes recorrieron el mundo a través de la transmisión de la televisión. Una vez que se dieron cuenta que el fotógrafo estaba abajo, me preguntaron cómo estaba, uno de ellos recogió los lentes y otro me dio un beso, el defensa doma órbida. Cortez, fotógrafo de la oficina de la AFP en México, señaló que todo comenzó cuando los croatas empezaron a juntarse en la celebración cerca del banderín de un córner y luego se sumaron los suplentes que formaron una pira humana con el abajo hasta que por fin pudo salir sin consecuencias, el delantero croata. Mario Mansukic, L, saluda al fotógrafo de AFP Yuri Cortez, C, después de caer sobre él con sus compañeros de equipo mientras celebraba su segundo gol en el partido de semifinales de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Croacia e Inglaterra en el Luzniki Estadio en Moscú el 11 de julio de 2018. AFP en esta nota, Mundial Rusia 2018 Croacia y Yuri Cortez Estadio en Moscú el 2015 Seguida en Moscú el 2015 F식 30 Facil F Afghanistan Fpatient F sommel